Lejos pude comprender, duros momentos que pasamos Recordando que una vez, dejaste todo por seguirme Hoy, sin renunciar, vamos a toda máquina Tomamos nuestra libertad y vivimos nuestra vida Firmes a través del tiempo, peleando contra todo También en la miseria, más nunca miserable Nada es imposible, si tiene argumento Saber que se quiere lo que es, no hay fortuna igual ¡Gracias! 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 Con esa mano tendida, que se suma a la abastancia Ese escudo es el arma, que acompaña este vivir Incondicional, hasta morir No es decir, es cumplir, sobran las palabras El dolor manifiesta verdad, es un hecho real Nada es imposible, si tiene argumento Saber que se quiere lo que es, no hay fortuna igual ¡Gracias! 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 Gracias.